Podemos conectar con Nuria, si está ya dentro de la Picasso, ha ido una presentación de un libro que nos cuente de qué libro se trata, cuál es el autor de este libro, Nuria, ¿estás ya por ahí dentro? Pues sí, Mónica, ya estamos en el interior de la librería Picasso, libro en mano y muy bien acompañada por su autor, por Emilio Picón. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco sobre este nombre, Humánimal. Humánimal, bueno, es el título de la novela que pretende ahondar la condición humana con la condición animal que solemos negar y, bueno, se escribe con la hecha minúscula para relativizar esa condición humana y, bueno, una declaración de principio de lo que se va a encontrar adentro en el libro, que es el recorrido de una persona que trata de aceptarse a sí mismo, encontrar su propia libertad, pero para eso ha de aceptar lo más animal de su condición humana. ¿Cómo surge y cuándo? Hace varios años surge a partir de una idea concreta que en principio era el leitmotiv de la novela, pero después la novela va tomando otros derroteros, va imponiendo otros temas, se va abriendo de manera que, bueno, ese leitmotiv inicial queda como algo secundario, como un motivo de los primeros capítulos y la novela se va abriendo poco a poco y va exigiendo sus propios temas y son varios años y, bueno, pues surge, no sé, el 16, 17, me parece, año 16, año 17 creo que fue. Tiene una estructura un poco especial, ¿no? Bueno, la estructura tiene que ver con la focalización, con la poza narrativa, ¿no? Es como un juego de, creo que se dice Matrioshka, el juego de las muñecas rusas, que uno va encajando dentro de otra. Entonces la novela comienza con una historia muy convencional, una historia trágica y entonces descubren los personajes que uno de ellos es el personaje que está narrando la historia y que los demás dependen de este personaje que va decidiendo su destino. Posteriormente deciden que, deciden, no descubren que hay un narrador mayor hasta que llegan a Emilio Picón, que no aparezco en ningún momento en la novela, pero ese es el viaje de la tercera parte, el viaje final, un recurso que utilizó ya una muno en niebla, que es cuando los personajes descubren que son personajes y que hay un autor que está decidiendo sus pasos. Entonces van en busca de la conquista de esa libertad. A nivel metafórico y simbólico, pues ese es el viaje de la novela, la conquista de la libertad que decía, que por eso en el libro, el título, Huma Animal, ese es humano que trata de conquistar su propia libertad, pero si no acepta determinados aspectos no puede alcanzarla. Huma Animal ya se presentó en la biblioteca José María Artero a final del año pasado. ¿Cómo fueron las sensaciones y qué esperas de hoy? Las sensaciones fueron muy positivas. Se presentó en la biblioteca, que me acompañó ese día Juan Pardo Vidal, en la mesa, pero también con otros muchos compañeros y compañeras. Estuvo muy bien, yo me fui muy satisfecho. El libro creo que cayó y gustó bastante, al menos a las personas que estaban allí. En el ejido se repitió la experiencia, se volvió a presentar y también sucedió que gusta la propuesta. La propuesta tiene su puntito de riesgo, un poco, bueno, escribir sin ambición no tiene sentido, pero sí que ha gustado. Y hoy, pues no lo sé, creo que lamentablemente vamos a estar condicionados por la confusión y el miedo que tenemos con el virus y estamos en un momento un poco complejo, pero no tiene sentido detener, mientras no haya restricciones explícitas, yo creo que hay que seguir realizando los eventos y el que vaya mejor irá mejor, el que vaya peor irá peor, pero hay que continuar. Si no me equivoco, la novela la ha acompañado de una especie de banda sonora. No, no, quiero decir que hay mucho cine y mucha música en el libro, porque a mí me mueve la literatura y me mueve también la música y el cine. Y hay mucha presencia de bandas de rock, también de música más clásica quizás, pero bueno, más que bandas sonoras, son elementos inevitables que me van alimentando a mí y por lo tanto alimentan los personajes y la trama. ¿Cómo ha sido esa transición de la poesía a la novela? Han pasado varios años y en medio estuvo el relato. De la poesía pasé al relato corto y del relato corto pasé a la novela. Y la transición es más bien, yo diría, natural. Yo cuando salgo de la poesía hacia el relato corto es porque siento la necesidad de contar historias y mis poemas tenían una naturaleza muy abstracta que me impedían esa narración. Y también porque comprendí que la poesía no era mi sitio, la poesía es realmente muchísimo más difícil de lo que uno cree a priori. Y comienzas por ahí por la inmensa búsqueda de verdad y belleza que implica la poesía, pero luego formalmente como oficio muy compleja. No quiere decir que narrar sea menos complejo, pero cuando pasé al relato me di cuenta que me desenvolvía un poco mejor. Y como la poesía no queda atrás porque funciona en el tono, funciona en la prosa, una prosa sin poesía no tiene ningún sentido. Y siempre siguió conmigo. Y luego ya del relato a la novela, pues de nuevo de manera natural. Hay relatos que se van abriendo, los personajes se van redondeando y cada vez es más difícil cerrar una historia en un espacio tan breve y descubres qué querrías desarrollar. Porque la máxima del relato se parece mucho a la máxima de la poesía, que menos es más, tienes que decir mucho, en un espacio muy acotado. Sin embargo, con la novela puedes levantar las cancelas y que curra ya el agua con mayor libertad. Yo creo que por eso se salta o salté yo a la novela, para poder desarrollar más los elementos que tienes contenidos en un relato. Emilio, tú eres almeriense. ¿Encontramos elementos de Almería en Humanimal? Sí, sí, soy almeriense. Estoy viviendo en el poniente y el pueblo, Valerma, el camping, en que aparece todo es real y pertenece a mi entorno y a mi vida. De todas maneras, la manera tan que un elemento concreto que ahora quizás se visite en la presentación, la manera tan particular que tengo de visitar el elemento físico. La descripción física no cobra un protagonismo muy especial en la manera que yo tengo de narrar. Es una narración que se nutre mucho de la vida interior de los personajes, del tono de la trama. Entonces, los elementos físicos, no es que sean secundarios, pero solo se mencionan los necesarios, no el paisaje, no llega a cobrar el protagonismo que quizás mereciera, pero en la manera en que yo planteo la historia no llega a alcanzar ese protagonismo. En la contraportada hablas de los sueños. Me gustaría acabar con este tema, porque me ha parecido muy bonita esta reflexión. ¿Por qué de los sueños? Bueno, de los sueños o de las ilusiones, porque en realidad es lo que nos mueve y es uno de los sentidos fundamentales de la vida. Hay que mantener con vida una frase que repite mucho uno de los personajes que hay que mantener con vida lo que la vida exige. Y la vida exige sueños, exige ilusiones, exige elementos que a menudo son inasibles, que no parecen irracionales y para mucha gente ingenuo, es incluso una cuestión naif, pero es lo que nos mueve si quieres tener una vida medianamente plena. Si no, pues mantenerte en un plano más superficial, con los pies en el suelo, tus cuestiones materiales resueltas, pero yo nunca me he sentido así. Me he sentido un poco a dos palmos del suelo y lejos de parecerme un defecto, me parece casi una virtud. Tiene su elemento de desconcierto en muchas ocasiones, pero creo que tanto los sueños como la ilusión son un elemento fundamental en la vida de las personas. Pues quedan poquitos minutos para la presentación. Nosotros vamos a quedarnos por aquí dando una vuelta y muchísimas gracias por atendernos. Esperamos que vaya genial. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nada, Mónica, aquí nos quedamos viendo un poquito de la presentación de Hum Animal y luego te llevamos un poquito de música. Venga, fenomenal, quédate un ratito, pero no te quedes mucho rato porque quiero que me enseñes la música que me has prometido al principio.